En la ciudad de Buenos Aires, miles de chicas y chicos son maltratados y abusados. La violencia contra las mujeres es alarmante. El consumo problemático de drogas va en aumento. Desde hace 10 años, el gobierno porteño vacía los programas sociales del Ministerio de Desarrollo. Recorta presupuestos, reduce personal y limita recursos. La dirección de Niñez tiene casi 100 niños y niñas en lista de espera para ingresar a hogares porque no hay vacantes. La solución del gobierno es la sobrepoblación y el hacinamiento. En algunos hogares, como el Curapaligüe, viven 50 chicos y chicas. Por ley, debería haber 30. Además, faltan políticas para evitar que los niños tengan que llegar a los hogares. Para el programa que trabaja en la resolución temprana de problemas, hay en algunas comunas solo dos profesionales para 1.200 familias. Sin hogares ni políticas preventivas, estos chicos quedan abandonados a las situaciones de maltrato. De la dirección de Niñez también depende el único programa que atiende de forma integral a niñas y niños víctimas de la explotación sexual. En Argentina desaparece una persona cada 62 horas y las redes de trata actúan con impunidad. Sin embargo, el programa redujo su equipo a un tercio y la mitad cobra salarios por debajo de la línea de pobreza. El vaciamiento también afecta a la dirección de la mujer. En Cava se reciben 300 denuncias por violencia de género al mes. La tasa de femicidios aumenta cada año y también la movilización social. Pero en el primer trimestre de 2017, el gobierno de la ciudad redujo casi 10 millones de pesos del presupuesto de esta dirección. Después de la primera marcha de Ni Una Menos en 2015, la legislatura estableció por ley que cada comuna debía contar con un centro integral de la mujer. En la mitad de las comunas, las mujeres todavía no tienen acceso a un acompañamiento legal y psicológico. Faltan refugios y casas de medio camino. Faltan políticas habitacionales y laborales para que las víctimas no dependan económicamente de sus agresores. El gobierno porteño tampoco ofrece respuestas en relación al consumo problemático de sustancias. En 2016 se declaró la emergencia nacional en adicciones. En 2017 se redujo el presupuesto de la dirección de adicciones de la ciudad en más de un 20%. La falta de profesionales y de recursos afecta a todas las políticas sociales. Se debilitan los programas, se pierden saberes, se vulneran derechos laborales. Después de 10 años de gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, las políticas públicas para la niñez, contra la violencia de género y de prevención de adicciones, están en emergencia. Frenemos el deterioro de los programas sociales en la ciudad. Para todas y todos, todos los derechos. Gracias. 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 Gracias.